En la retina quedan las declaraciones del jefe de impuestos municipales, José Roénez Acosta, llamando la atención para el pago de industria y comercio del régimen simplificado. Pero un tema muy importante para los pequeños contribuyentes de este impuesto es que son del régimen simplificado y tienen la obligación de presentar y cancelar el impuesto antes del 31 de marzo. Siempre nos dedicamos mucho tiempo en el tema del predial, pero muchos de estos tenderos, comerciantes pequeños, siempre se quedan sin el pago del impuesto de industria y comercio y a partir del 1 de abril tienen una sanción por la no presentación. ¡Gracias!